Vamos con este videito. Lo quería grabar hace mucho tiempo, pero no me... No sé si era que no me atrevía o no se dio la oportunidad, en fin. Cuando uno crece en el exterior, los registros que uno tiene de la infancia, de la adolescencia, perduran para el resto de tu vida, ¿ok? Nunca los vas a olvidar. Es imposible que los olvides. Yo crecí en un barrio pituco, ¿no? Pituco, Miraflores. ¿Dónde termina Miraflores? Ahí en la cuadra 19 de la avenida Benavides. Enfrente está Chama. Éramos 25 flacos, me acuerdo. Casi todos estudiaban en el Markham o en el Santa María. Mi hermano Luisito estudió en el Markham. Se ha egresado en el Markham. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, y han pasado muchos años, tengo 56 años. Me fui del Perú a los 17 años, ¿ok? A finales del año 83. Luego regresaría, pero fueron regresos esporádicos. Hasta me inscribí, me re-inscribí en la Universidad Católica, solamente para que mis viejos pagaran la mensualidad. Ni siquiera asistía a clases. La sociedad de aquel entonces me obligó a postular a la Católica. Ingresé a la primera, yo tenía un talento especial. Pero no, no entendía nada. En realidad, hablaban solamente de los guacomo chicas, los guacomo chicas, los guacomo chicas. Yo estaba pensando en el mundo, loco. Para mí lo que importaba era el mundo, no los guacomo chicas. Pero era una gran universidad, loco, ¿eh? Una grandísima universidad. Tengo grandes amistades que han egresado de esa facultad. Una gran, gran universidad, ¿ok? Mi hermano, Luisito, es profesor de la Católica, casualmente. Mi padre es egresado de la Católica. Bueno, tiene dos carreras de la Católica. No, mi padre no fue profesor de la Católica, pero sí es egresado de la Católica. Pero algo que me llamó poderosamente la atención, este... del Perú, y estoy hablando... Yo vení, tengo de un barrio donde dos o tres eran hijos de embajadores, no sé. Estoy hablando de cosas serias. Este... Había uno, mi padre era el número dos de la Armada Peruana. No era el jefe de Estado Mayor, pero ahí estaba. Había gente muy poderosa. Grandes empresarios. Grandes industriales. Pero algo que me llamó la atención fue que cuando ibas a visitar a alguien, éramos 25 flacos, recuerden la numeración que les di, y llegabas de repente a una hora inoportuna, ya les describí más o menos cómo es el bar. Les voy a hablar de un barrio pituco, de gente con muchos privilegios, ¿ok? Y tocabas la puerta, o tocabas el timbre, y por alguna razón, Juan Carlos, quiero decir nombres que no tengan que ver con mi barrio, Ezequiel, Jeremías, Bartolomé, tu amiguito, estuviera almorzando, o comiendo por la noche, o tomando desayuno, te hacían pasar a una habitación, a una salita, y te decían lo siguiente, está almorzando. Y lo tomamos de una manera normal, está bien, no pasa nada, yo lo entendía como algo que está todo bien, porque en mi casa hacían lo mismo. En mi casa donde creció mi barrio, y chupaban hasta la madrugada del día siguiente, ojito, ojito con ese dato, es la casa de mi familia, loco. En el Perú, de aquel entonces, si tú buscabas a alguien, y esa persona estaba almorzando, te hacían pasar a una salita, a una sala de espera, no se les pasaba por la cabeza, como en la Argentina, como en Venezuela, como en México, llevarte a la cocina, e invitarte un plato de comida. En el Perú no se estila, o por lo menos en ese sector de la sociedad, no sé cómo serán los otros sectores. Corríjame si estoy equivocado, todo el Perú es igual, en provincia es igual. Si tú buscas a alguien, y esa persona está almorzando, la consigna siempre es la misma, está almorzando. Tienes que esperar. Y nadie reclama, nadie reclama, nadie dice nada. Te quedas tranquilito, tranquilita, esperando a que Bartolomé, Jerebíaz, Ezequiel, terminen de almorzar, y recién te encuentras con tu amiguito, o con tu amiguita. Eso no sucede en otros países. En la Argentina, si tú tocas la puerta, loco, y están almorzando, inmediatamente te sientan a la mesa. Inmediatamente pasas a la mesa. Lo que sí, en el Perú, yo recuerdo que era muy generoso, era con el tema de la cerveza. Si llegabas a una casa, y la gente estaba chupando, inmediatamente te invitaban a una cerveza. O hacían un pocito para ir y comprar más cerveza. Tremenda máquina, carajo. Y bueno, entonces, algo muy singular, el Perú tiene esas características que no se dan en otros países. Si, loco, tocas la puerta, y si, y si, y si está almorzando tu amiguito, no te van a invitar a almorzar. La consigna siempre es la misma. Está almorzando. Y te indican dónde debes esperarlo. O a veces lo teníamos que esperar afuera, ¿no? Dependiendo cuál sea la familia. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba, mierda, José Quiñones. Vive el Perú, carajo. Puta madre.